Ya está aquí Fabrizio Lorusso en el espacio de Trotamundos Político para revisar lo que pasa en el mundo. Y bueno, sin duda hay noticias importantes. Vi que este triunfo de Emmanuel Macron en Francia lo celebraron casi como el de Mitterrand el siglo pasado. ¿Te acuerdas? O a lo mejor no te acuerdas. Sí, acordarme directamente no, pero digamos la comparación que se ha hecho mucho ahora fue con Chirac en 2002, cuando también compitió con el Front Nacional, pero esta vez del papá de Marine Le Pen, que entonces era el peligro, digamos, de ultraderechista en Francia. Entonces ahí el frente unitario republicano en contra de la derecha extrema o xenófoba resultó ganador, pero con más del 80%. Entonces ahí sí Chirac, digamos, tuvo el consenso de los partidos fuertes y que todavía estaban en pie. Ahora ya es diferente. Bueno, Macron no recibió el apoyo de todos los partidos. La izquierda no lo respaldó al 100%. Efectivamente hubo más divisiones en el llamado frente republicano, ya no sé si se puede llamar así. A Chirac lo apoyaba un partido socialista muy fuerte todavía, que ya no existe en estos términos. Su candidato le fue muy mal. Y la extrema izquierda más bien dejaron una libertad para votar, pero Mélenchon no lo apoyó directamente y él tenía casi un caudal de 19, 20%. Se abstuvieron mucho los seguidores de Mélenchon. Bueno, esto no hace, pues digo, muy pronto para sacar conclusiones, pero que haya sido también una clase media centrista o una franja de ciudadanos que desconfían de los partidos lo que hizo ganar a Macron. Digamos así, hay una parte del movimiento a marcha, en marcha del movimiento de Macron, que de hecho se define como que agarra elementos de la izquierda, de la derecha, del centro y arma un programa heterogéneo que pueda gustar a todos. Pero finalmente se le define un centrista, en terminología como un centro que trata de englobar, como de incluir diferentes almas. Mientras que por el otro lado, la Le Pen, Marine Le Pen, se definía más bien ni de derecha ni de izquierda, sino realmente los dos contendían el anti-establishment, el voto antipolítico. Pero Le Pen sí es de derecha, aunque ella diga que no, ¿no? Sí, sí, sí. Todas sus ideas en ese sentido. De alguna manera, digamos, representaba ni de derecha ni de izquierda en el sentido de que es un voto antisistema contra todo lo que hubo antes. El de Macron seguro inspiraba más confianza en los electores, en la clase media, en las ciudades, sobre todo, no en el mundo rural, donde ganó todavía Le Pen, pero en las ciudades, la clase media, etcétera, que se siente amenazada por los extremos, los extremismos también políticos. Entonces, la figura que ahora va incluyendo eso, con un programa todavía difícil de conocer. ¿Cuál es el problema en materia de migración? ¿Cuál es la posición? Bueno, tiene varios puntos él. En migración, en especial, es una posición, primero, de conciliación, en el sentido de que él va a gobernar para todos los franceses. Los que ya están ahí. Los que ya están ahí, en el sentido de que, como su idea es la de proteger a la república, que es lo que declaró en él, ¿no? Ahí también no se espera una apertura migratoria, pues, no más allá de lo que se ha hecho ahora, que es relativamente poco. Pero tampoco una expulsión. No, por lo que se ve en el programa, pues tampoco él tiene, digamos, una idea de integración ahí. Y la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, ese discurso que dio ayer, ese de proteger la república, proteger Francia, era un poquito hacia la extrema derecha. Es decir, protegerla de esos extremos de la xenofobia, de un nuevo fascismo que puede regresar, de una degeneración. Pero también es protegerla en el sentido de la seguridad y de la cuestión del terrorismo. Entonces, yo creo que él fue ministro de Hollande, va a representar de alguna manera cierta continuidad con uno que otro cambio. Pero también leía yo que se retira del gobierno de Hollande porque las reformas no avanzan, porque muchas decisiones se detienen, no sé, por los equilibrios políticos, ¿no? El chiste es que ahora sí se propuso con un movimiento diferente fuera de los partidos, también por este motivo, como para tratar de romper. Y no tienen legisladores por el momento. El 8, sí, hay que ver el 11 y el 18 de junio qué mayoría salen ahí en el Congreso. ¿Qué primer ministro va a elegir? Si alguien de su movimiento, alguien más conforme a los partidos de centro, centro-derecha. ¿Pero la elección de primer ministro ocurre ya o hay que esperar la elección legislativa? Primer ministro, por lo que tengo entendido del sistema semipresidencial francés, él ya puede apuntar cuál va a ser su gobierno. Pero tiene que ser un primer ministro con respaldo en las cámaras, ¿no? Pero tiene que ser votado, exactamente. El voto de confianza lo obtienen las cámaras. Entonces ya puede como hacer los juegos en vísperas de las legislativas como para declarar más o menos cómo va a ser su gabinete e influenciar incluso el voto, pero ya después la confianza el gobierno la recibe del parlamento. Esa parte es como el sistema parlamentario, ese pedacito, ¿no? Y hacia el mundo hay euforia en los sectores liberales, ¿no? Digamos, ¿cómo con Holanda se respiró un poco en el sentido de que después del Brexit, Trump, etcétera, se temía otra emersión en gobiernos de los populistas extremos, ¿no? Fue voz de derecha. Entonces ahí sí se felicitaron prácticamente todos los líderes inmediatamente. Bueno, el voto es claro, sí hay un respaldo, pero hay mucha abstención. ¿Sesenta y tantos por ciento, no? ¿Sesenta y tantos por ciento? Ese alto es un resultado bueno, pero con una abstención. Ya lo quisiera Theresa May, ya lo quisiera Trump. Sí, sí, sí. No más que hay que tener el dato que el front nacional, la derecha, no es que ha retrocedido, ese dobló sus votos. Hubo más abstención, más voto nulo y voto blanco. Y entonces, pues, ahí hay que ver si falla otra vez este experimento Macron o un gobierno de coalición centro-centro-derecha. Ahora viene la letra chiquita, ¿no? Es riesgoso. Sí, sí, la letra chiquita también. Hay que ver porque, bueno, él tiene un plan, ¿no? Tiene un plan de reforma laboral que ya está suscitando posición sindical. Que es como un poco moverse de lo que son los contratos colectivos que se arman a nivel nacional, que tienen más fuerza, más poder de negociación de las centrales sindicales, moverse a contratos de empresa subsectoriales o incluso ya renunciar al contrato colectivo del sector, ¿no? Por ejemplo, el sector cementerio, sector de los metalmecánicos, etc. Entonces, ya ese sector automotriz no, sino por compañía. Entonces, como fraccionar el movimiento, esa era una de las propuestas que no gustan, por ejemplo, al mundo del trabajo, etc. Su punto fuerte es moralizar la vida pública. Hay que ver qué leyes de transparencia propone pasar ahí. Simplificar la vida de las pequeñas empresas. ¿Cómo está Francia en temas de corrupción, en temas de transparencia? ¿Qué sabes? De Francia, ¿no? Francia. Sí, pues ahí esto de moralizar la vida pública, también en campaña electoral, jugó un papel importante, porque el mayor candidato del centro derecha, Fillon, pues casi que se retiró, no se retiró al final, pero por escándalos de, digamos, así, familiares, ¿no? De nepotismo. Sí, de nepotismo, de concesión de dineros y puestos públicos a familiares. Digamos, estamos a niveles quizás más tolerables con respecto a lo que a veces oímos en México, en América Latina, que hay escándalos mayúsculos. No, no, bueno. Aún así, para la sociedad francesa, es un escándalo fuerte y tanto así que perdió el favor del candidato nuevo, que en ese sentido no tiene tanto, es más intachable hasta la fecha. Entonces, sí, es un cuadro, hay que ver qué medidas ahí va a proponer. Para Europa, Alemania ya está viendo con favor a Macron como para relanzar el eje franco-alemán, relanzar el proyecto europeo, pero no se ven cambios tampoco ahí en el, digamos así, en el modelo de austeridad, de predominio de la economía sobre lo social que dominó Europa en los últimos años. Entonces, ahí hay que ver si saca de la manga alguna idea nueva o si sigue lo mismo. ¿Su formación va en ese sentido, no? ¿Escuela de negocio? Es una formación de banqueros, pues trabajaba en eso, bancos internacionales, ministro de la economía, una formación, sí, un conocimiento, sí le dicen que tiene un buen conocimiento de la sociedad francesa en sí, pero por fin es parte de la élite, incluso de la élite financiera, no de otras élites. Y es un mundialista, un librecambista. Pero bueno, interesante que esto lo logra por su trabajo y por su desempeño, no por su familia, vamos, que son provincianos, doctores. En ese sentido también, digo, estuvo involucrado en la política y seguramente representa una nueva clase dirigente, se parece de alguna manera al ex primer ministro italiano Renzi, también de la misma edad por ahí, que rondan los 40 años de edad, ni siquiera, ¿no? El presidente más joven de Francia, básicamente. Es Macron ahora. Y como que representan la imagen que tiene, por lo menos una idea de renovación. Luego ahí los intereses fuertes que están detrás y su propia formación, digo, yo en lo personal tengo mis dudas de que pueda dar un giro realmente y volver a esa Europa social que fue la base de la construcción europea en un principio, como para evitar los peligros de la guerra, los peligros de la pobreza que se habían vivido antes, ¿no? O sea, eso hay que ver. Pero ciertamente se veía venir peor el tema con Lependo, ¿no? Sí, sí, digamos. Muchos optaron por votar por el menor de los males y por alguien que daba cierta confianza de continuidad al sistema. Todavía la democracia está funcionando ahí, pese a que está bajo ataque constante de terroristas y de otros sectores, ¿no? Fabricio, rápidamente porque tenemos que hacer una llamada a Guanajuato con el alcalde que nos está esperando. Venezuela, lo que está pasando aquí al sur del continente. Venezuela es un tema complicado, despiertas muchos contrastes, despiertas problemáticas de comprensión incluso de la realidad, sobre todo para los que observamos desde fuera y conocemos poco directamente como comentaristas. No, pero sí, este hombre maduro carece de las habilidades políticas de Chávez, de su mentor. Carece del bonus energético de los precios del petróleo, que yo creo que incluso más que la capacidad, ¿no? Es más, el precio de las materias primas se ha desmoronado, 2013, 2014, ahí es cuando empieza la crisis. Por otro lado, tienes sectores de la derecha cada vez más compactos que favorecen la desestabilización, que sí la hay por políticas económicas de gobierno, pero también la hay por, digamos así, la crispación política, la polarización enorme que se da. Y hay represión, que también esto le sirve mucho a los críticos y a los... Ahí sí, sí, sin duda. Yo digo, en general, como todo gobierno, que en parte se defiende, en parte ataca, que se vuelve más autoritario en sí, la represión está. Ahora, yo no le apostaría, por ejemplo, ahora está un número de víctimas de esta oleada de protestas, porque hubo una parecida en 2014, que era la salida, que era sacar del gobierno a Maduro, ¿no? Por parte de la oposición. Aquí también hay planteamientos muy fuertes de la oposición. Yo, en ese lado, veo una oposición también que fue golpista, una oposición que fue dura. Pero, a ver, yo ahí tendría... Mira que soy simpatizante de las causas populares, pero es una dictadura, no hay elecciones. En ese sentido... Está muy tenso el tema. No, yo sí estoy de acuerdo en el tema de la represión. Es decir, hay 37 muertos, no los imputaría todos a las fuerzas... O sea, no son todos muertos de las fuerzas policíacas. No, por el sentido de demandar... Pero es una situación en que el ejército está interviniendo, en que se está radicalizando la lucha por un lado y la represión por el otro. La vieja frase de Napoleón, cuando te queda nomás el apoyo de las bayonetas, pues sirven para muchas cosas, pero no para sentarse sobre ellas, ¿no? Pues sí. Ahí el tema es, sí la represión del gobierno, una oposición para mí, que no sé si representa realmente una alternativa. Y una crispación total en un momento de crisis económica. En un país partido además por profundas desigualdades, ¿no? Recordemos que todo esto empieza con un autogolpe prácticamente del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, decir, sí hay intentos constantes de blindar el sistema de la revolución bolivariana por las malas. Es decir, ya no por el consenso que bien había tenido muchas veces en elecciones directas, sino ahora que perdió la mayoría del Congreso, claro, ahí hay una degeneración de régimen. Es decir, antes estaba bien legitimado, diría hasta a nivel internacional, con elecciones relativamente juzgadas, limpias por todos los operadores, observadores. Últimamente, el último voto ya ganado fue el de las presidenciales por poco. El del Congreso se perdió y ahí empezó entonces la investida de otros poderes contra el Congreso, que es de mayoría opositora. Creo que se irá en la situación muy complicada, ¿no? Si yo no veo desenlaces posibles que no sean... La oposición quiere adelantar las elecciones, quiere que no haya Asamblea Constituyente. Maduro puso eso como, yo creo, como un último recurso para ganar tiempo, eso de la Asamblea Constituyente, y para cubrir, tapar también la problemática que el tribunal había suscitado al cerrar básicamente el Congreso. O sea, eso sí ya se acercaba, hasta a nivel internacional ya se acercaba la dictadura, se acercaba a cerrar un poder, completamente opositor. Lo revertieron, pues, pero por otro lado, ahí está la propuesta de refundar otra vez todo con una Asamblea Constituyente, la oposición no quiere. Entonces ahí vamos a ver si siguen las protestas, si va a haber, que se la hace violento, golpe. Digo, y ojalá que sea lo menos violento posible, pero seguiremos hablando de esto, yo creo que en los próximos... Sí, sí, sí. ...rotamundos políticos. Sí, habrá que ver, que no es un tema muy complejo, pero interesante. Y muy bien la presentación del libro, ni una más, de una traducción de Fabrizio Lorusso y del Ibero, de una serie de narraciones italianas sobre el tema del feminicidio. Felicidades por eso. Ah, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, vamos a hacer un enlace hasta Guanajuato Capital.